hola bienvenidos a un nuevo tutorial hoy vamos a hacer estos dijes dije macarrón o macarón o algunos también le dicen cabuchón pero también es conocido como cabuchón macarón son reversibles por este lado de aquí tienen una figura y por este lado tienen otra y ustedes lo pueden colgar de un collar de cuentas o de una cadenita como esta hoy día solamente vamos a preparar el cabuchón macarón vamos a empezar vamos a necesitar la pistola de silicón caliente vamos a necesitar estas cuentas de vidrio que se consiguen bueno están las he conseguido en esa tienda de los chinitos están bien económicos son transparentes por los dos lados por un lado un poco plano un lado plano y por el otro lado redondo voy a seguir las que gusten yo conseguí todas estas por el equivalente a un dólar necesitamos una revista que tenga diferentes colores colores que ustedes seleccionen con las texturas que puedan ser interesantes para ustedes necesitamos tijera necesitamos una tijera pinzas esta goma blanca que es la goma de escuela y necesitamos este alambre que es número 28 es bien maleable para hacer el sujetador del dije o cabuchón y necesitamos esmalte plateado para darle un acabado en el final y eso es todo vamos a empezar entonces miren miren lo que encontré seleccione estos que se ven bien interesantes con bastantes colores como para ponerles por ejemplo miren ustedes van probando cómo se ve con su cristal miren por ejemplo estoy aquí qué bonito o si no aquí yo he seleccionado este miren por los colores ay qué divertido es esto así ustedes pueden seleccionar sus imágenes favoritas para ponerlas en el libro entonces yo lo que hago es que le pongo una gotita la gotita de esta manera y aplastamos el vidrio sobre la imagen hasta que volvamos a ver la imagen y la gota se va a esparcir ok vamos a hacer lo mismo en este de aquí una gotita así y el vidrio nuevamente lo aplastamos hasta volver a ver la imagen primero se ve opaca la imagen y después cuando ya se ve cristalina le pueden dejar de ejercer presión y entonces lo dejan secar ahí por ejemplo en este de aquí vamos a ponerle en esta parte y vamos a ponerle el vidrio nuevamente y lo vamos a apretar listo ahora por ejemplo esta esta parte de aquí tiene animal print y tiene rojo entonces yo quiero que agarre de los dos nuevamente le pongo una gotita y lo aprieto este este pegamento se pone transparente después de que seca en esta parte de acá también se ve bastante colorido vamos a agarrar ustedes pueden escoger periódicos pueden escoger alguna fotógrafa una fotocopia de una fotografía que se yo tienen tienen una variedad de cosas que pueden escoger para hacer sus para que se den una idea cómo queda con una cara o con una fotografía voy a utilizar justo aquí hay la cara de una modelo y entonces le pongo una gotita el pegamento tendrían que conseguirse una foto pequeñita para que pueda agarrar miren qué bien se ve imagínense si fuera la fotografía de un ser querido o de ustedes mismos ok aquí hice otra de otra carita ahora lo vamos a dejar secar es más o menos como una media hora ok bueno ha pasado media hora ha secado bastante pero todavía queda cierta humedad que nos va a dar la ventaja ahora para cortar y que se adhiera en los bordes entonces vamos a cortar de esta manera en el mismo ejercito ok y vamos a cortar alrededor todavía queda un poquito húmeda la goma el pegamento y eso es bueno porque esto nos va a dar cierta cierto agarre en los bordes para terminar de pegar la imagen ok entonces cuando les queda así ustedes lo van a juntar ahí para que termine de secar esto por supuesto seca transparente y miren que bien quedó ok aquí tengo otros dos que están completamente secos ya con los que vamos a hacer nuestro macarón para hacer el macarón necesitamos primero doblar nuestro alambre para hacer el centro entonces ya tenemos nuestro alambre vamos a hacer el colgador giramos esta parte aquí un poquito y vamos a más o menos calcular que la parte de aquí nos salga como el tamaño por donde vamos a pasar nuestra cadenita ok entonces en esta parte de acá de abajo vamos a seguir doblando hasta hacer un círculo que es de donde se va a sujetar nuestro cabuchón así ustedes se pueden tartar más hasta que les quede y luego enrosca en esta parte así vieron entonces ahora el excedente lo vamos a cortar con el alicate o pinza de esta forma entonces este va a ser nuestro sujetador del macarón ya está esta puntita de aquí que quedó vamos a quitarla lo más al ras o al rente posible para que después y esto lo vamos a apretar ok entonces ahora tenemos como una especie de 8 esta parte de aquí se la vamos a apretar un poquito para que quede más planita muy bien y esto de aquí se lo vamos a torcer de esta manera para que quede en sentido contrario del grande o sea el grande va a quedar así y este de aquí va a quedar paradito ok entonces colocamos esta parte así y esto lo vamos a poner a esta altura y vamos a apretar nuestra pistola de silicón sobre el alambre de esta manera está caliente y vamos a ponerle nuestra otra cuenta encima y apretar y apretar apretando miren así va quedando ok en estas partes de aquí le vamos a terminar de rellenar con el silicón ligeramente solamente para que quede como un relieve porque ya está pegado en el centro y lo terminamos ahora lo vamos a dejar secar estos hilitos se le retiran para que se seque muy rápido que se seque ahí unos 5 minutos para darle el acabado miren ya está seco que lindo quedó por los dos lados es reversible y así podemos hacer con todas las imágenes que tengamos entonces ahora vamos a darle pintura plateada en estas partes de aquí que sirven como el relleno del macarón este es esmalte plateado un esmalte de uñas normal común y corriente y le vamos a dar el brillo que tiene escarcha también plateado ahora ustedes pueden montar el macarón como vieron en el principio en un collar que tenga cuentas o si lo quieren más sencillo simplemente en una cadena eso es a criterio de cada quien y como le guste miren así le vamos dando la escarcha la escarcha solo se acomoda en esta parte y terminamos el macarón vamos a dejarlo secar unos 5 minutos más para ponerle la cadena y terminamos nuestro macarón miren que lindo quedó reversible completamente y le vamos a poner su cadena y le vamos a poner su cadena me gustó con cadena miren que bien se ve y así hemos terminado este tutorial espero que les haya gustado no se olviden de suscribirse a mi canal denle una manito arriba si es que les gustó y también muchísimas gracias a las personas que ya se han suscrito al canal realmente no pensé que fueran tan rápidamente a suscribirse tantas personas les agradezco muchísimo pueden entrar a mi canal de facebook también que es DIY Magi Videos Tutoriales SF y tengo un canal de facebook para niños que se llama la casa de cartón tutoriales para niños gracias gracias